La Corte Constitucional autorizó hace unos días el matrimonio igualitario. Como en toda decisión, hay quienes la respaldan y también quienes la critican. Pero, más allá de las críticas y de mis propias opiniones y creencias, mantengo mi respeto absoluto a lo actuado por la Corte Constitucional, que está compuesta por jueces serios y honestos. La tolerancia, queridos amigos, y el respeto a las opiniones diversas, el cuidado de las familias como núcleo fundamental y base de nuestra sociedad son los principios que deben guiar nuestras acciones.